Amigos, amigos Vamos a leer un cuento Sí, sí, me encantan los cuentos Este es un cuento de los tres osos Mamá osa Hola Bebé oso Hola Y papá oso Hola Los tres osos estaban en casa Los tres osos estaban en casa Los tres osos estaban en casa Hola Ricitos de oro Ricitos de oro Ricitos de oro Hola Ricitos de oro fue a la casa de los tres osos Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Hola! ¡No! ¡No! No, 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 no. ¿Por qué no? Probaste mi cama grande Probaste mi cama mediano Probaste mi cama pequeña ¡Y te dormiste! ¡Ay, sí, bebé oso! Probaste mi silla grande. ¿Probaste mi silla mediana? Probaste mi silla pequeña y me la rompiste. ¡Ay, sí, bebé oso! Probaste mi sopa. ¡Oh, probaste mi sopa! Probaste mi sopa y te la comiste toda. ¡Ay, sí, bebé oso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ajá! ¡Hasta luego, bebé oso! ¡Hasta luego, mamá osa! ¡Hasta luego, papá oso! Ricitos de oro salió de la casa de los tres osos. La bebé La mamá El papá La bebé El papá El papá La mamá La bebé El papá La mamá La bebé La mamá El papá La mamá El papá El papá El bebé Una Una Dos Tres ¡Ricitos de oro y el ratoncito! Hola Bravo Un papá Un papá Un papá ¡Mu-mu-mum! Frisitos de Oro y el ratoncito ¡Hola! Fueron a la casa de los tres osos. Uno, dos, tres. Cuatro. ¡Hola, bebé oso! ¡Hola! ¡Hola, bebé oso! ¡Hola! ¡Hola, mamá osa! ¡Hola, mamá osa! ¡Hola, papá oso! ¡Hola, papá oso! ¡Vamos a preparar sopa! ¡Sí! ¡Vamos a preparar sopa! Y yo voy a preparar sopa. ¡Oh, gracias! ¡Hasta luego! Gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Oh, oh, oh! ¡No! Necesitamos tomates rojos o verdes. ¡Rojos! Necesitamos tres tomates rojos. Ah, sí, sí. Uno, dos, tres. Gracias, ratoncito. Uno, dos, tres. Necesitamos pimientos rojos o verdes. Ah, rojos y verdes. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro pimientos! Gracias. Necesitamos plátanos grandes o plátanos pequeños. ¿Qué? Ah, sí, pequeños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco plátanos pequeños. Sí, sí. Necesitamos agua fría. O agua caliente. Agua fría. Sí, sí. Agua fría. Ah, gracias. ¡Gracias! ¡Esta sopa está muy fría! ¡Caliente! 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 ¡Una bebida caliente! ¡Una bebida fría! ¡Frío! 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 ¡Caliente! ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡La mamá! ¡El bebé! ¡La mamá! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡La mamá! ¡Volviendo al cuento! ¡No! 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 ¡Necesitamos tres platos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No bebé! ¡Cinco platos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Qué color te gusta? ¿Verde? ¡No! 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 ¿Rojo? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Azul! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡La sopa estaba muy caliente! ¡ Ya... ¡Vamos a dar un paseo! ¡Sí! ¡Un paseo! ¡Hasta luego! Y este es el fin del cuento. ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! 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 ¡Gracias!